Seguimos con más de Puerto Rico Gana y llegó el momento de la puerta del dinero gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go. Óyeme, en Rooms to Go estamos abiertos los 7 días de la semana. Todas nuestras tiendas están abiertas de lunes a sábado desde las 9 de la mañana y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Además, contamos con la tienda online donde nuestro personal te ayudará a realizar tu orden a través del live chat en español. Visítanos y aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta diciembre del 2025. Y si quieres más información, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o acceda a nuestra tienda online en Rooms to Go.pr. Bueno, yo tengo la puerta del dinero. Atención en su casa, todo el mundo jugando conmigo. 20 llaves, vamos a ver si la adivinan hoy en su casa. Hay 20 llaves, de la 1 a la 20. Adolfo colocó el número en un lugar que yo no sé, que lo voy a ver ya mismo ahí en la tarjeta. Usted adivina en su casa, ¿cuál es? Y está por ahí nuestra amiga, ¿su nombre? Elis. Zairelis, ¿de dónde viene? De Sidra. De Sidra. Zairelis. 20 llaves. Una sola abre la puerta de Rooms to Go para que te lleve 200 dólares. ¿Cuál es? La 7. ¿La 7? Sí. ¿Por qué la 7? Porque ella tiene buena suerte. Sí. ¿Alguien te lo dijo? Sí. ¿Cómo es? ¿Le enviamos un saludo? Claro. ¿Le puedes mandar un saludo a mis abuelos en Calle? ¿Cómo se llaman ellos? Guille y Evo. ¿Quién? Guille y Evo. Guille y Evo. Así, saludo a los abuelos, saludo allá en Calle. Un besote ahí, muy bien. Bueno, mi amor, vamos con la 7, 20. 7, la llave es 7, 7, son los días de la semana, 7 son. Vamos, se vayan. ¿Qué será, qué será, qué será? Que pregunte y no te sabe la verdad. Y, y, no. No, era la llave de la buena suerte hoy la 7. Vámonos con el próximo. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo bien, todo bien. ¿De dónde viene, papá? De Sidra. De Sidra. Ángel, ¿ya tienes el número en tu mente? Sí. ¿Cuál es? El 17. ¿17? ¿Por qué el 17? No sé, lo llevo pensándolo hace rato, así que... 17. Ok. Vámonos con el 17, vamos a verlo. Lleva pensándolo hace rato, vamos a ver. Ay, 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 no. Ay, ángel bendito. No pudo ser. Vamos con la chica, ¿su nombre? Tanairis. Tanairis. Sin acento en el final, Tanairis. No. No es Tanairis como la novela, ¿no? No. Tanairis. Sí. ¿Y de dónde tu mamá lo sacó? No tengo ningún tipo de idea. ¿No te dijo? ¿Nunca te lo ha dicho? Pregúntale, pregúntale. Mira, Tanairis, ¿cuál es el número? El 1. El 1. Vámonos con el 1, Tanairis. Vamos arriba. Ay, Dios mío. Por arriba el 1. Será el 1. Tanairis. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Y... No. No es la 1, gracias. Tanairis. Listo. Próximo. Dímelo, papá. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Cómo tú te llamas? Alan. Alan, ¿cuántos años tú tienes? Seis. Seis años. ¿Y con quién andas hoy? Mi mamá. Con tu mamá. ¿Y tu mamá se llama cómo? Tayra. Tayra. Mira, ¿y quién va a coger la llave? ¿Tú o tu mamá? Yo. ¿Tú? ¿Ya tú tienes un número ya? ¿Tienes un número ya? El 8. ¿El 8? ¿Por qué el 8? ¿Te gusta? Sí. Gente, ¿qué dice tu camisa? Mira. ¿Qué dice ahí? Active School Mode. O sea, que estás en modo activo en la escuela. Sí. ¿Tú tienes buenas notas? Sí. ¿Cómo qué notas tienes? Todas. Ah. Todas. Ah, eso es. Eso es. Muy bien. Muy bien. Mira, pues vamos, vamos para allá. Me dijiste que era la 8. Buena suerte, mi panita. Vamos. Taira, venga para acá. Vamos a ver. La 8. Vamos, vamos. No, no pudo ser. Gracias por haber participado. Tengo por ahí el próximo participante. Lorenzo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí. ¿Su nombre? Lorenzo. ¿Lorenzo de dónde? De Naranjito. De Naranjito. Oye, Lorenzo, que dan menos llaves ahí. ¿Cuál usted tiene que...? La 4. La 4. Dale con la 4, mi amigo, Lorenzo. Dale con la 4. Buena suerte. Ay, Dios mío. ¿Será? La 4 y... Y... ¡No! Ustedes saben cuál era. Stephanie, cuál era. Ay, bendito. ¿Cuál era? Era la 9. Mira la 9 de aquí, míralo, míralo, míralo. Míralo aquí, es Kike. Míralo, era la 9 de aquí. Significa que mañana hay 400. Mira, era la 9. Era la 9, no pudo ser. Y mira quién llegó ahí, señores, señores. Dímelo, Tatín. Ey, estamos en vivo y a todos calarra. Mira, Tatín, mira lo que nos enviaron. Mira, qué bello. Ángel Tito Huerta. Artesano adultuado nos envió esto. Me da el teléfono después. Dale, dale, dale. Salud, mi amigo. Gracias, nos llegó. Dale, Tatín, tiene 30 segundos. Empezamos con Ángela Bellón, Grisel Chaparro, Juan Burgo, Feli García, Rosa Martínez, Paola, Karina, Marili Sintrón, Grupo de Martina Property Corp, Residencial Nemesio Canales, condolencia a la familia de Angelito. Cambia, papá. Cambia, papá. Emily Muriel Colón de Canóvana. Emily Muriel Colón de Canóvana. Andrés García y Doña Enid. Ahí está. Muchachas de Seno de Puerto Rico que las mujeres deben examinarse. Importante siempre. Muy importante siempre. Guilmari, Erika, J. Mil, Elizabeth, Paco López y Luz Colón, 41 años de casado. Taíta Pinto cumplió año y Silvia también. Salvador, el hijo. Ramón, Julio Iglesias. Julio Iglesias. Sube, sube para la computadora de Guánica y familia Mamá Nilda Anet. La mamá. Tiempo, tiempo cerrado, Tatín. Mamá Nilda. Mamá Nilda. Déjale. Tatín, cógete el machete ahí. Bello, bello, bello. Dale por ahí. Llévate a Mucho también, que Mucho está haciendo mucho trabajo aquí. Me está preocupando. Bueno, señoras y señores, ya yo estoy listo. Ahora sí nos vamos con nuestra buena gente de Selecto, J.D. El preferido del pueblo, supermercado Selectos. Oye, Selectos y Clorox. Limpieza que nos une en Navidad. Satisfacción total con los productos que puede contar. Y Clorox Bleach Anti-Splash. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. Por fin un cloro que no salpica. Clorox, hecho en Puerto Rico y disponible en supermercados Selectos. Yo tengo aquí, Leticia, ¿cómo está? Bien. Adiós, Leticia. Mi amigo estuvo conmigo acá. ¿Quién es él? Mi nieto. Ah, usted es la abuela. Ajá. Ella era la mamá y usted es la abuela. Esa es así. O sea, que andan en familia, qué bueno. Sí. Y entonces, mi pana va a estar usted aquí con su abuela. Déjame preguntarle algo a mi panita, espérate. Mire, usted va mucho a casa abuela. Sí. ¿Sí? ¿Y le gusta estar en casa de abuela? Sí. ¿Y ella le prepara comida? Sí. ¿Qué es lo más que le gusta que le haga? Arroz. ¿Arroz? ¿Con qué? Con tuna y mayonesa. ¿Con mayonesa? ¿El arroz? ¿Le echas el arroz con mayonesa? Sí, con tuna. ¿Con qué? Con tuna también. Con tuna. Muy bien, muy bien. Y no quiere salir. Él ha venido como tres veces aquí o cuatro. ¿Y siempre quiere venir para acá? Quiere estar aquí metido. ¿Te gusta mucho venir a Puerto Rico, Ana? Sí. La pasas bien, qué bueno. Sí. Mira, pues, ayúdale a abuela. Leticia, yo necesito que ese carrito de compra llegue aquí, abuela. Mire, llegue aquí al mismo centro. Si usted logra que ese carrito de compra llegue aquí al centro, se lleva la compra. ¿Está bien? A la cuenta de tres. Leticia. Empújale un poquito, Leticia, para que vea cuánto pesa. Para que coja el peso. Ok. Leticia, cuidado al frente, ¿ok? Ok. Papi, deja abuela ahí para que pueda darle bastante fuerte. Ok. A la una. Leticia, fuerte. A las dos. Y a las tres, fuerte. Vamos, vamos. Ahí va. Ahí va. Vamos. Vamos. O, E, E, E. Sí, 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 sí. ¡Eso! Sí, 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 sí. Solito. Muchos premios. Mira. ¿Te llevó la compra? Sí. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? ¿La compra es para usted? ¿Para ellos? ¿Para la familia? Cuéntame, ¿qué van a hacer? Familia. ¿Para la familia completa, verdad? Sí. Y la dividen, ¿están de show? No, la otra. Ah, me acuerdo, me acuerdo. Muy bien, hace unos meses atrás. Fuerte el aplauso para ellos, que mi dinero va a pasarla bien y se la llevaron. Muy bien. ¿Sabe? Mira. Mira lo que tengo ahí para ti, ¿verdad? Mira, mira, déjala aquí. ¿Te gustaría ir para Arti y tu trampolín par para que vayas a brincar? Toma, para que vayas con cuatro amiguitos para allá para Arti y tu trampolín par. ¿Está bien, papi? Ahí está. Muchas felicidades. Y ahora ya yo estoy listo, señoras y señores. Se queda o se va, JD. Gracias a la gran familia de Golf y su gasolina Ultra Plus Premium 93 Octanos. Óyeme, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 Octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad de Top Tier. La Golf 93 Octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pague, no pague de más por la calidad para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, vaya bien, vaya a la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 Octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 Octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. No lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Venga para acá, Marixa. Marixa, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De San Sebastián. Venga para acá, Marixa. Vamos a pararnos aquí porque yo necesito que usted vea ya mismito a los que vienen por ahí. ¿Usted viene de dónde? De San Sebastián. Vaya al micrófono. De San Sebastián. De San Sebastián. ¿Y con quién anda por ahí? Con mi esposo y mi hija mayor. Muy bien. Mire, yo tengo este juego, pero hoy yo lo voy a hacer diferente. Queremos que ganen más personas. Y entonces usted va a jugar por usted y por alguien en su casa. ¿Ok? Pero usted es la que decide. Usted es la que decide. Ya usted verá. Mire, 641-2178. 641-2178. Ya usted verá que vamos a salir súper bien. Vamos a ver. Hello, buenas noches. 641-2178. 641-2178. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi amigo, baja el volumen completo del televisor y escúcheme por el celular. Deja que le escuche, que tiene que conocer un segundo, dile. Va por ahí. Ahí está. Hello, ¿quién me habla? Hello. Era que bajara el volumen, no el que enganchara. Hello. Ay, enganchó. Ay, bendito. Vamos para la próxima. 641-2178. 641-2178. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Gladys. Gladys, ¿de qué pueblo es usted? Atillo. De Atillo. Mire, Gladys, escúcheme bien. Escúcheme por el teléfono y baja el volumen completo del televisor. Mire lo que vamos a hacer. Esto se llama Se Queda o Se Va. Mi amiga Marisa va a jugar por las dos, ¿ok? Ustedes van a jugar por ustedes dos. Ahora, si Marisa lo hace bien, usted va a ganar. Y si Marisa lo hace mal, usted va a perder también. O sea, que las dos se van a beneficiar o van a perder. Así que, Marisa, te toca a ti. Sin presión, pero te toca a ti. ¿Está bien, mi amor? Mira, Gladys. Dígame. Pero te voy a pedir pregunta a ti también. ¿Está bien? A ver si estás de acuerdo. ¿Está bien? Claro, sí. Mira, Marisa, esto se llama Se Queda o Se Va. Venga para acá, finito. Nuestro primer maletero. Mira, Marisa, hay dos maletines. Hay uno de esos dos. Siempre de los dos va a haber uno que hay un premio. Y en el otro está vacío. Yo le voy a preguntar a usted, ¿cuál se queda? Que sería el que usted entiende que está el premio y cuál se va. Marisa, ¿cuál se queda? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo. El izquierdo. Que para usted es este o este. Ah, ¿qué se queda? Este se queda. El derecho para mente. Ok. Mi amiga Datillo Gladys. Sí, dígame. Mira, si aquí hay un premio, el premio se divide para las dos. ¿Está bien? Sí. Pero si no hay nada, también divido cero en cero, entre dos. ¿Está bien? Está bien. ¿Tú crees que esté aquí? ¿Tú crees que esté aquí? Sí. Vamos allá. Una, dos y tres. ¡No! No hay nada. Mira, lo tenía acá finito. Tenía acá 50 dólares. Pasa por ahí finito. Gracias. Tranquila, Gladys. Ok. Mira, mira. Marisa. Tú vas, mami. Te falta el juego. Mira, ya ve ahí. Marisa. Marisa. ¿Cuál de los dos tú entiendes que tiene el premio? ¿Este es el derecho o el izquierdo? ¿Cuál? El izquierdo. Este. El derecho. Ok. Gladys. Dígame. Ella escogió este. ¿Tú crees que aquí está el premio? Me voy con el izquierdo. Yo escongo el otro. ¿Escogió el otro? Es que ella escogió este. ¿Quieres cambiarlo, Marisa? No se han abierto todavía. Gladys. Dígame. Marisa está aquí en fuego. Nadie dijo, no, aquí soy yo, la quemando. ¿Y ese qué? Así que vamos a hacerle caso a Marisa. Está bien. Está bien. Son bromas. Vamos a ver si Marisa tiene razón. ¡Sí! ¡Qué bueno, Gladys! Marisa tenía razón. El top tier este es de 100 dólares. O sea que son 50 para Marisa y 50 para Gladys. Vamos bien. Gladys, qué bueno que no te hizo caso, Marisa. Ok. Venga para acá. Nuestra modelo de esta semana. Adriana. Marisa. ¿Cuál se queda, cuál se va? ¿Cuál es el que está el premio? El derecho. Gladys, ella dice que sigue con el derecho. ¿Está bien? Gladys. Dígame. Ella cogió el derecho. ¿Está bien? Sí. Ok. A la una. Ya no discute. Después de... A la una. A las dos. Y a las tres. ¡No! Míralo aquí. Estaba acá. Míralo aquí. Pero tranquila que vamos bien. Hasta ahora van 50 y 50. Gracias, mi amor. Venga para acá, Mago. Mago. Mago, venga para acá. Este es el Mago. Marisa, ¿dónde está el premio? ¿En la mano derecha del Mago o en la izquierda? Esta es la derecha. Dale, ¿cuál tú quieres más? Este. Este se queda. Gladys, ella cogió este. ¿Está bien? ¡No! Ok. Vamos a la una. Vamos a las dos. Vamos a las tres. ¡Sí! ¡Eso! Este es de 50 dólares. La Golf 93 octano. 25 y 25. 75 dólares tiene cada una. Y ahora ahí viene Moncho Núñez. Señoras y señores, Moncho Núñez, el hombre del dinero. ¡Au! Marisa, ¿en dónde está el premio? ¿Cuál se queda? ¿O cuál se va? Y este se queda. Este se queda. Gladys. Dígame. Me quedan ahí. Varios premios. Vamos a ver. Ella dijo que se queda este. Vamos a ver. Y, y, y. ¡No! Mira, lo tenía Moncho acá. Lo tenía Moncho ahí. Mira. Gracias, Moncho. Pasa por ahí. Pero ahora viene Pepe, que es buena gente. Ahí viene Pepe, que es buena gente. Mira. Marisa, ¿cuál se queda? No se queda. Izquierdo. Este se queda. Izquierdo. 100 y 100. Y la ñapa. Marisa, tiene una ñapa. Ven acá. Vamos. Mira, Gladys de a ti y yo. Sí, dígame. Escoge este tú al final, que esté en la ñapa. ¿Cuál tú quieres, Gladys? ¿El derecho, este que tengo en la mano o el izquierdo? El izquierdo. El izquierdo. ¿Este que está aquí? ¿Este que está aquí? ¿Este, Gladys? Ok. Vamos a ver. Ay, ay, ay. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡No! Estaba acá, pero como quiera que sea, cada una. Se llevaron 100 dólares y 100 dólares. Todas son ganadoras. Gracias, Marisa. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa. Pero vengo ya. Esto es Puerto Rico. Gana. Quédate ahí, que venimos rápido con el Open Talent Show. Eso. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría!